El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha abierto este sábado la Asamblea General Ordinaria con un detallado informe de la situación del club, haciendo también un repaso de la actualidad internacional y nacional, asegurando que la Superliga es sinónimo de libertad. No es simplemente una nueva competición, no es un nuevo torneo internacional sin más pretensiones, es muchísimos más. Es intentar cambiar la dinámica actual del fútbol, porque si no hacemos nada, morirá poco a poco. La Superliga también es libertad, es un proyecto diseñado para que los clubes podamos ser dueños de nuestro destino. Florentino Pérez ha sido muy duro con la UEFA, tras los últimos enfrentamientos entre el club blanco y el organismo por la aparición de la Superliga. Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid. Digo que quizá hay que recordarle la historia del Real Madrid, porque el Real Madrid, además de ser el club más laureado en la historia del fútbol, ha participado desde su fundación en 1902 en todas las innovaciones necesarias. Además, ha destacado las, según sus palabras, gravísimas irregularidades de la operación de la Liga con el Fondo de Inversión CVC. Una transacción carente de sentido financiero alguno para los clubes y muy provechosa para CVC y el resto de los actores involucrados. Un mensaje que ha recibido la contestación del presidente de la Liga, Javier Tebas, que en Twitter ha dejado claro que Florentino Pérez no quiere el proyecto CVC porque ataca a su Superliga. Además, el presidente del club blanco ha insistido en que el nuevo Santiago Bernabéu es el gran sueño del madridismo, un punto de inflexión de cara a un futuro con más recursos. Es un momento decisivo para el Real Madrid y para el fútbol, ha asegurado Pérez, que dice estar preparado para este reto. La unidad de los socios es nuestra mayor fortaleza, la que nos ha permitido tener la sólida...